El viernes pasado mañana a las 5 de la tarde se inaugurará el Comando Municipal de Campaña ubicado en la Sabana Largo. Muy buenos días a los medios de prensa que se encuentran hoy aquí. Y el objetivo de esta invitación es dar a conocer algunas actividades del Comando de Campaña del municipio de San Pedro. El día del viernes pasado mañana a las 5 de la tarde se inaugurará el Comando Municipal de Campaña ubicado en la Sabana Larga, entre la Bonaire y la Cruz de León, del Sancho Sánchez. Unas instalaciones que permitirán un desarrollo más fluido, más armónico de nuestras actividades de campaña desde donde dirigiremos un gran equipo de hombres y mujeres en la campaña presidencial de nuestro candidato próximo presidente Hipólito Mugín. Queremos por esta vía hacer saber que el presidente Hipólito Mugín estará llegando a las 5 de la tarde, que tiene una agenda a desarrollar en el municipio, que va a durar alrededor de 4 horas. En la inauguración vamos a juramentar el movimiento del compañero Víctor Fernández en el sector Los Tres Ojos y vamos a tener dos actividades económicas. Una en el Blue House, 6 y media de la tarde, y la otra en la Guadalupe Moligo, en la casa del doctor Rafael Burgos Gómez. Con esas actividades, el presidente Hipólito Mejía fortalece aún más nuestras actividades de campaña en el municipio de Santo Domingo Oeste. Por esta vía, invitar a todos los compañeros y compañeras, invitar al pueblo, a los municipios de Santo Domingo Oeste a participar en la Sabana Larga, esquina Bonaire, con nuestro próximo presidente Hipólito Mejía. Manuel, ¿cómo califican ustedes el bandereo, la caravana desarrollada el pasado fin de semana en el Partido de la Liberación Dominicana, donde la primera dama se dio cita? Bueno, yo debo decirte que aquí la alta dirección de la campaña nos preparamos para un desastre mayor porque el aparataje que el gobierno instaló en Santo Domingo Oeste cinco días el candidato Danilo Medina en el municipio y tres helicópteros, 26 tarimas en el municipio parecía que íbamos a tener una actividad nacional como defecto, fue lo único que no le dio los resultados que yo esperaba. Nosotros evaluamos su actividad de campaña, vemos que tuvo su participación dentro de los peledeístas, pero los efectos no fueron ni siquiera parecidos a los que tuvimos el domingo día 30, donde con recursos mínimos el municipio se movilizó y parecía una gran fiesta blanca. Nos quedamos esperando los efectos de esa gran marcha caravana anunciada, donde el pueblo de Santo Domingo Oeste le dio una respuesta de rechazo a la candidatura de Danilo Medina. En cuanto a la primera dama, es más de lo mismo, lo hemos dicho, el pueblo lo ve así, lo valora de esa manera, y un acto de desesperación del candidato Danilo Medina. El PLD anda sólido en Santo Domingo Oeste. Yo vi en un programa de televisión al alcalde, jefe de campaña de Danilo Medina, anunciando que el PLD tiene, y su candidato tiene simpatía, de 64% en el municipio. Parece que le prestamos nuestras encuestas, porque exactamente la última medición, 63.8 PRD, 34.6 Danilo Medina. que hemos recibido del ayuntamiento del municipio de Santo Domingo Oeste, la firma del alcalde, jefe de campaña de Danilo Medina, donde se refiere al uso de los espacios públicos para la promoción de las candidaturas presidenciales. El compañero Julio Romero, director ejecutivo de la campaña, va a hacer alusión a la referida comunicación y fijará la posición oficial del comando de campaña con relación al tema. Bien, buenos días a todos. Antes de darle lectura a esta carta que envió la Sindicatura de Santo Domingo Oeste, queremos anunciarle al Comedio de Prensa y a la alta dirección del comando de campaña la presencia de un gran hermano y amigo que nos han enviado de la alta dirección a ocupar el cargo de supervisor aquí en el Santo Domingo Oeste, me refiero al amigo Valet Cis, Enrique, que está con nosotros y a mano derecha. Estará con nosotros supervisando los trabajos del municipio. Bien, el ayuntamiento envió esta carta, donde nos anuncia que ellos iniciarán al retiro de toda la pancarta, afiche, cruzacalles, cartelones, bajantes y pinturas en los postes y árboles, paredes de los edificios, con lo cual evitaremos la contaminación visual y protegemos al medio ambiente. Nosotros queremos unirnos a esa tarea de limpieza que va a realizar el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, solamente dejándole saber al Ayuntamiento que también ellos tienen que quitar todo tipo de propaganda del candidato oficialista, que le enviaremos una carta donde estén los puntos con propaganda bajante, cruzacalles, afiche y todo lo demás del candidato oficialista para que lo quiten. De lo contrario, nosotros haremos nuestro trabajo colocando nuestra propaganda política en el municipio y si también necesitan una brigada para ayudarle, nosotros también vamos a tener la brigada lista para limpiar nuestro municipio de todo tipo de propaganda y de todos los candidatos. En alusión a lo que plantea el Secretario Ejecutivo, en alusión a lo que plantea el Secretario Ejecutivo, de verdad que nosotros felicitamos la iniciativa del alcalde, jefe de campaña de Danilo Medina. Saludamos su preocupación por el municipio. Era hora de que eso pasara, de que lo hiciera, que diera alguna señal de que tiene preocupación por el municipio. Un municipio que está lleno de hoyos, no le caben un vertedero más, lleno de basura, contaminado, descuidado, y aprovechar la ocasión para solicitar por esta vía el alto mando de la campaña del PRD en Santo Domingo Oeste al alcalde que explique cuáles son los fines el uso que se le va a dar a uno de los pulmones que tiene el municipio de Santo Domingo Oeste que lo vemos cercano. Parece que van a cambiar alguna la visión o van a hacer alguna obra en un pulmón en un área verde a la que está ahí en la del puente entre las Américas y la fila de San Isidro. Hay rumores de que la vendieron. Entonces que explique el uso que se le va a dar a esos terrenos que son propiedad del ayuntamiento que no son propiedad privada para que él como está preocupado por el municipio también anuncie qué es lo que se va a hacer ahí y decirle que estamos vigilantes de los intereses del municipio para que manos desaprensivas no vayan a hacer mal uso de los recursos del municipio que se preocupe que saludamos su iniciativa por la limpieza que hay mucha basura en el municipio que saludamos su preocupación por el ornato que somos compromisarios la alta dirección del comando de campaña el domingo que fue síndico y que hizo un gran trabajo julio todos los que estamos aquí somos compromisarios de mantener el municipio limpio pero que es un municipio que es igual para todos que en su condición de jefe de la campaña de Danilo también debe preocuparse porque si no lo haremos nosotros de la misma manera que él está preocupado por la de Hipólito nosotros estaremos preocupados por la de Danilo para que el municipio esté totalmente limpio nítido para que sea lo que soñamos y anhelamos todo un municipio bien organizado bueno hablando de preocupación recientemente colapsó un edificio en en Alma Rosa y preocupa a los municipios de San Luis que también se está deslizando parte del terreno en el college que se construye allá no le preocupa a ustedes como partido de principalía en nuestro municipio en tales situaciones claro que nos preocupa y nos preocupa mucho eso no es más que muestra del desorden que tiene el síndico de un edificio aprobado para dos niveles aquí en el Sancho Sama permite que le construyan cuatro niveles y como es natural pasó lo que tenía que pasar y en cuanto a lo de San Luis una muestra más de la forma desorganizada como actúa el PDD que mientras da una señal en radio y en televisión de organización en la práctica no es más que un partido desorganizado con falda de controles construye una edificación enorme en los terrenos donde lo que había era una laguna y pasó lo que tenía que pasar se le está hundiendo como se está hundiendo la candidatura una pregunta Manay tengo entendido que la Junta Central Electoral el Pleno de la Junta conoció y emitió una reglamentación con relación a la colocación de publicidad vallas y todo lo que tiene que ver con el post publicitario sería bueno saber cuáles son los pasos que encomendará el comando de campaña con relación a eso porque si tiene cierto la preocupación supuesta del ayuntamiento con relación a esos fines pero lo que nosotros conocemos es que la Junta ha reglamentado la colocación de publicidad en los espacios públicos a los fines de que no afecte la disimilidad pero que se les permita a los partidos políticos tener su propaganda dentro de las áreas que están permitidas ¿tiene usted el conocimiento de eso? Bueno el conocimiento de que se emitió la resolución sí pero el análisis a fondo y detallado de la resolución todavía no lo hemos hecho porque no tenemos la resolución a mano ahora si es una disposición que viene a armonizar que viene a ayudar que viene a salvaguardar los intereses de la municipalidad nosotros la saludamos y siempre y cuando la otra parte la cumpla nosotros la vamos a cumplir también una pregunta alguna pregunta más a mí me da mucha pena compañeros y amigos periodistas que el síndico y jefe de campaña de Danilo Medina una mala señal que le haya mandado al principal partido y pionero en este momento en este municipio en este campo una comunicación de algo que la administración pasada que encabezamos nosotros y el consejo de regidores dejó resuelto que era asunto de cruzacalle que ya eso había desaparecido era parte del pasado y ver este municipio lleno de cruzacalle lleno de afiches de nuevo ya eso es el pasado entonces mandar una comunicación a este partido que no están poniendo ni afiches ni cruzacalle yo creo que ellos deben primero no verlo puesto porque hay una resolución de la administración pasada que prohíbe entonces ellos y vamos a hablar con el consejo de regidores del bloque del PNL para que en la próxima reunión hable con los demás regidores y hagan valer esa resolución y obliga a la administración a limpiar la solución porque la ciudad no es de un partido ni de un alcalde en un momento dado la ciudad es de todo por tanto enviamos el mensaje al cine que el municipio quede limpio en el menos tiempo posible de lo contrario el PRD saldrá con brigada de PRD a limpiar la ciudad compañero de Santo Domingo Este la invitación para que estén presentes respaldando a nuestro candidato y próximo presidente Hipólito Mejía en la inauguración del comando de campaña este viernes a las cinco de la tarde estaremos todos los que estamos dispuestos y decididos a salir de este gobierno llevando a nuestro candidato presidencial Hipólito Mejía apoyarlo y manifestar ese respaldo y ese rechazo a este gobierno que tiene a la población en la desesperación ante los aumentos de precios la delincuencia desbordada el descuido de todos los servicios el pueblo está firmemente apoyando su candidato y lo va a demostrar una vez más en Santo Domingo Este este viernes en la inauguración de su local comando de campaña del municipio invitados están todos motion dejalos a o a 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 Gracias.